Nosotros tenemos un relevamiento de datos que el MIDE ha hecho durante estos cuatro últimos años, desde el 2013, mejor dicho, desde el 2013 hasta el 2015, tenemos bien relevado el conjunto de estas poblaciones, tanto en lo que se afectan en la zona sur como en la zona norte, vinculada al Curupí y a las zonas del Arroyo de la Curtimbre. Bueno, ese planteo ya fue hecho, ahora falta la decisión política, este es un buen momento para plantearlo, y bueno, y desde ese lugar es que tanto desde el Intendente Departamental junto con la Mesa Institucional están haciendo las gestiones para ver si podemos lograr todos los pasos que implica la decisión política, pero fundamentalmente presupuestal para hacer la relocalización, ya que acá estamos hablando de compra de terrenos, estamos hablando de diferentes planes de vivienda que no tienen por qué ser de una sola modalidad, puede ser de diferentes modalidades, como ha significado el modelo que representó y que representa aún, porque está ocurriendo, el de la Chapita, donde a partir de las 116 viviendas o situaciones habitacionales que estaban en el barrio de la Chapita, se han construido diferentes modalidades, algunas de autoconstrucción, otras de compra de vivienda usada, otras de alquiler. Esas respuestas son las que de alguna forma se han ido dándole a lo largo del tiempo. Podemos decir que entonces estará sobre la mesa como tema quizás fundamental para lo que va a ser el comienzo del trabajo del año de la mesa institucional, el tema nuevamente hábitat. Sin duda, es el tema prioritario que hoy estamos manejando a partir de este hecho que ocurrió con la inundación y sobre todo por lo que significa los pronósticos desde el punto de vista meteorológico y que el SINAE ha hecho, de que no va a ser la única inundación que vamos a tener en este año y que por las condiciones meteorológicas y de los cambios climáticos, seguramente tengamos otra en los próximos meses. Entonces es una muy buena oportunidad para plantear la decisión política de hacer este planteo tanto a nivel del SINAE como a nivel nacional de los diferentes ministerios.